Sigue la palabra Juan Manuel Carg. Bueno, Carmen, Adán, Arruco, compañeros, un saludo grande. Y mi idea era un poco analizar algunas variables que entiendo imprescindibles en el discurso y la praxis política de Hugo Chávez, y también primero problematizar esto del legado, ¿no? Porque se habló mucho de cuál es el legado de Chávez, qué significa el legado de Chávez, y entiendo que siempre hay significaciones diversas, porque pasó lo mismo con Simón Bolívar, pasó lo mismo con José Martí, cuando muere una persona de tamaña, trascendencia, tanto en Venezuela como a escala continental y mundial, se hacen diversas significaciones de su legado. Por eso me parece importante que este instituto pueda aportar a eso firmemente y fuertemente, como también aportan otras instancias. Pero me parece muy saludable que el instituto pueda aportar a qué es el legado de Chávez. ¿Cuál es el legado de Chávez? Es una pregunta que está girando hoy, tanto en América Latina como en Europa. Algunos de los procesos más interesantes de movilización social en Europa han estudiado el pensamiento de Hugo Chávez. Entonces me parece importante comenzar por esa pregunta. Yo pensaba que había varios ejes específicos del discurso de Chávez que sería interesante tomar y analizar para el instituto. Y lo separé en cuatro puntos importantes. El primero, que me parece que es el trascendental a esta altura para América Latina, tiene que ver con la integración latinoamericana. Es decir, Chávez es el puntal y el timón de lo que es la integración latinoamericana en los últimos 10 años. Y me parece que ahí hay un punto específico, que es el año 2015, donde se van a cumplir 10 años del Loa LALCA. Una instancia en la que, allá en Mar del Plata 2005, en la que Hugo Chávez, junto a otros mandatorios latinoamericanos, junto a Néstor Kirchner, junto a Lula da Silva, tuvo una importancia y un protagonismo creciente, grande. Y a partir de allí, claro, nacieron otras instancias, nacieron instancias efectivas de integración autónomas en América Latina, como el ALBA, como la UNASUR y como la CELAC, donde hay que estudiar el pensamiento de Chávez en estas instancias. Y hay, digamos, hay injerencia de Chávez en todas ellas, y por lo menos en el ALBA y en la CELAC, hay un involucramiento directo de primera mano. También en UNASUR, pero claro, hayan jugado Brasil y Argentina, también un papel muy fuerte. Pero digo, en las otras dos instancias, si uno toma ALBA y CELAC, la cabeza de ambas instancias es Hugo Chávez. Y me parece que hay que estudiar y analizar cuál fue el pensamiento de Chávez desde la integración latinoamericana. Creo que es muy importante para el año 2015 poder hacer algún evento donde se dé cuenta de los 10 años del no al alca y de la importancia de Hugo Chávez en esas jornadas, ¿no? Una importancia vital, yendo no solo a las instancias diplomáticas, sino también movilizándose junto a los movimientos sociales en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Me parece que ha sido una instancia muy importante. El segundo punto tiene que ver con la construcción de un mundo multipolar. Y en esto Chávez, ahora se está hablando mucho de esto, del mundo multipolar. Por ahí a partir de la emergencia de los BRICS, a partir de la emergencia de nuevos pueblos de poder a escala mundial, con un crecimiento económico de China que ya trasciende el crecimiento económico de los Estados Unidos, o que por lo menos lo pone en disputa. Chávez fue uno de los primeros que habló de construir un mundo multipolar en los últimos años. Hay que acordarse, no solo está en el programa de la patria, que está como un punto específico, la campaña de Hugo Chávez en el 2012, sino que también está antes. Y estamos hablando, no de un visionario, sino de alguien que estudia y analiza la geopolítica internacional y los movimientos de la geopolítica internacional. Me parece que también podría ponerse como un punto específico del análisis del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, cuál fue el involucramiento de Chávez en la construcción de este mundo multipolar. Interactuando en la OPEP, interactuando en diversos poros, llevando a la Organización de Naciones Unidas una nueva visión de América Latina, que ahora otros presidentes han acompañado, pero sin duda hay que estudiar esos discursos, hay que analizarlos y visualizar cómo un personaje, años antes de algo que se da, dice que tenemos que ir hacia un mundo multipolar, distinto al de la hegemonía norteamericana, desde los 90, claro, tras la caída del muro de Berlín, estamos analizando, bueno, una obra importante también en ese sentido. El tercer punto, importantísimo, es el socialismo del siglo XXI, es entender que solo trascendiendo el horizonte o el modo de configuración capitalista, puede haber una nueva sociedad, ¿sí? Y esta idea de que no hay tercera vía, es difícil encontrar atajos, hay que ir construyendo efectivamente un socialismo. Es unismo nuevo, distinto al que vimos en el siglo XX, pero donde juega una instancia preponderante el poder popular. Y esta es una idea que Chávez la traía desde hace mucho, lo del poder popular, porque digo, acá en el Libro Azul, el Libro Azul, ese proyecto del año 91, que fue editado hace poco tiempo atrás, y me parece que es muy importante para entender el legado de Chávez, se dice, página 75 de la nueva edición, dice, todo el poder para el pueblo es una consigna perfectamente válida, que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad, proyectada en el horizonte objetivo. Estamos hablando del año 91, mucho tiempo antes de que Hugo Chávez pudiera empezar a hablar de poder popular a nivel, digamos, en campañas electorales, pero me parece muy importante, porque ya estaba ese pensamiento, el de todo el poder para el pueblo, solo el pueblo puede salvarse, solo una construcción popular y con horizontes socialistas puede llevar a transformar la actualidad en la que vivimos. Y el cuarto punto, y esto me parece importante para también desmantelar campañas que se hacen contra Venezuela a nivel internacional, es el punto de la democracia. Yo creo que ahí tenemos que frenarnos y analizar el pensamiento profundamente democrático de Hugo Chávez, una sociedad como la venezolana, donde tenemos democracia representativa como en otros lugares. Acá estaba la famosa frase de Lula que decía, cuando en Venezuela no hay elecciones las inventa Chávez, decía, todos los años hay elecciones, pero bueno, cuando no hay elecciones Chávez las inventa, en el sentido de que el pueblo pueda participar en elecciones libres, en elecciones reconocidas por institutos internacionales, ahí conocemos la palabra, por ejemplo, de Jimmy Carter, y también una democracia que, como decía antes, tiene sus bases en el poder popular, es una democracia que también es participativa, que tiene que ver con la construcción de los procesos comunales y de las comunas. Me parece que de esos cuatro puntos nosotros vamos a poder construir el pensamiento de Chávez, que claro, ahora podemos construir una parte del pensamiento de Chávez porque ha sido muy poco el tiempo desde su sensible pérdida hasta acá, pero creo que vamos a ir tomando conciencia del pensamiento de Chávez y su influencia a medida que pasen los años. Yo lo veía con la idea del mundo multipolar, me parece que ahora estamos tomando noción y conciencia de lo que nos decía Chávez en el plan de la patria. Años después, la idea del poder popular creo que también va a pasar lo mismo, puede suceder, y ya les digo, vuelvo al punto de integración latinoamericana porque el año 2015 me parece importante, porque este año hubo elecciones en muchos países y se debatieron las vinculaciones de América Latina entre sí, creo que hay dos diferentes visiones de qué integración tiene que tener América Latina, una que es una integración que aparenta ser comercial y también es política como la Alianza del Pacífico y otro tipo de integración como una sur, celac y alba, entonces me parece importante si desde el Instituto de Estudios Hugo Chávez y desde la propia Dede de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad se puede organizar en el año 2015 un gran evento que empieza a sintetizar lo que fue el pensamiento integracionista de Hugo Chávez Frías. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano.